Emprendimientos innovadores de alto impacto y con proyecciones de crecimiento a nivel regional, nacional e internacional son los que promueven ahora la academia. Lo que hacemos aquí es acompañar el emprendimiento, potenciarlo, mejorar sus indicadores a través de ventas, a través de generación de empleo, a través de utilidades. Y esto efectivamente genera desarrollo social y económico. Un programa que busca impactar a 332 emprendedores de la región y del país. ¿Cuáles son los beneficios de la convocatoria? Un diagnóstico, tener la posibilidad de acceder a laboratorios, tener la posibilidad de mentorías especializadas, capital productivo, que es muy importante. Y digamos, por ejemplo, también si es necesario y si el emprendimiento lo requiere, pues tener acceso a temas internacionales, soft landing, aceleración cruzada internacional. Esto, digamos, por ejemplo, depende del nivel de madurez. Si son pequeños, están comenzando, se ganan 6 millones de pesos. Si son intermedios, se ganan 20 millones de pesos en voucher. Y si son, digamos, que ya muy maduros o tienen, digamos, un tema ya acercándose a la empresa, se ganan 50 millones de pesos. Tecnología médica, sostenibilidad ambiental e innovación industrial son los retos a los que le apuntan los aspirantes para reactivar la economía del Valle del Cauca. Faltaba esa experiencia, ese conocimiento para poder llevar la empresa a consolidarla y construirla como está hoy. Y parte de lo que nos dio ese crecimiento es la convocatoria en la que participamos, donde logramos consolidarnos como una empresa, consolidarnos como un emprendimiento de alto impacto y poder seguir creciendo todos los días en ese potencial de poder construir, diseñar, pero también sacar al comercio, poder vender lo que hacemos hoy. Establecer relaciones e iniciativas de negocio para promover el crecimiento y el desarrollo del departamento es la misión para el talento local.